¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Estoy grabando en voz en off. Me estoy escuchando doble, voy a quitarme los auriculares porque si no me voy a liar más. Dirás, el audio no tiene nada que ver con lo que tú estás hablando en el vídeo. Ya lo sé, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que había música de copyright, entonces, lógicamente, por YouTube, para que no me diga, ¡eh! ¡eh! ¡Copyright! ¡Dólar amarillo! Bueno, ¿dólar amarillo sería así cobrarse? Esperemos llegar a los mil suscriptores, así que ayúdame a llegar y podremos monetizar los vídeos y esas cositas. Sigamos. Aquí lo que estoy haciendo es presentar el vídeo, ¿vale? Estoy explicando un poco de qué trata la chocolatada, ¿vale? Es una chocolatada realizada por Fem San Andreu que es... Un partido, ¿vale? Un partido político realizado por Marc Giverert, ¿vale? Y ahí explico un poco por encima las propuestas que tiene este chico para mejorar lo que sería el pueblo. No me acuerdo cuáles eran, así que vamos a saltar un poco este trozo. Aquí me pongo a hablar porque no me callo, ya lo estás viendo, sigo leyendo, esa soy yo leyendo... Ahí está. Como ves, soy muy grande, ¿vale? O sea, soy más grande que un árbol. Literalmente, mira el árbol y mírame a mí. Sí, ocupo mucho. Ocupo mucho, por eso no os miento, por eso soy una osa polar, porque soy muy grande. Sí, cállate ya. ¿Puedes pasar así? Vale, pueblo, no sé qué estoy explicando ahí, no me acuerdo. No tengo tanta memoria como para acordarme de eso. Como estás viendo, por cierto, llevo un chaleco y una chapa, que por cierto está al revés. Lo podría haber puesto del derecho. Perfecto. Ese chaleco, ¿vale? Y esa chapa es de la televisión. Y dirás, ¿trabajas para la televisión? Eh, no. Porque no me pagan. Pero hago una colaboración con la Barca Producción, que es una televisión del pueblo. ¿Qué sacaba este trozo? Vale, aquí estoy explicando el eslogan, ¿vale? Que es vecinos por el cambio, que es el eslogan de Fem San Andréu. Como ves, ocupo mucho, soy más grande que la carpa, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que tenemos aquí en la mesa, que tenemos chocolate y magdalenas para comer, ¿vale? Y las servilletas para limpiarse, porque luego te llenas la boca de chocolate y como que no, ¿sabes? La gente va a pensar que tienes bigote. Entonces, aquí digo que hay que comer, hay que comer, hay que comer. Hay que comer, eso lo digo mucho, hay que comer. No sé, ¿qué estoy diciendo aquí? Ah, sí, que había mucha gente y que en ese momento ya no había tanta gente. ¡Que sacaba este trozo! ¡Que me ha ganado él! Vale, luego aquí... Estamos despidiendo, estoy diciendo que si quieres deja un like, que es gratuito. Y han puesto una animación muy chula, eso no lo digo en el vídeo, pero lo digo en la voz, ¿no? Luego, deja tu comentario que te ha parecido este mini videoblog y esta voz en off tan interesante que estoy poniendo al final. ¿Qué te está pareciendo esta voz en off? Creo que está bastante interesante. Y luego también puedes suscribirte que es totalmente gratuito. Y luego aquí estoy explicando, porque estoy hablando mucho, ya lo sé, igual que en la voz en off. Y lo voy a decir rápido porque se acaba el vídeo. Voy a hacer un éxito sensible cuando lleguemos a los 300 suscriptores. ¿Vale? Voy a estar un día haciendo un directo. Haciendo pausas, obviamente. Y también voy a hacer un vídeo especial cuando lleguemos a los... Al 6 años de YouTube. Se acabó el vídeo. ¡Gracias!